Manejo de material de laboratorio de la Asignatura Química General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de esta práctica es que el estudiante se familiarice con el material de uso común en el laboratorio. A medida que vaya transcurriendo el laboratorio, usted puede ir completando las tablas que aparecen en la práctica número uno de su manual de laboratorio. En el laboratorio de química se usa equipo y material de diferente tipo con los cuales se realizan experimentos o demostraciones que apoyarán los conocimientos teóricos de esta clase. Además, a lo largo de este periodo tendrán la oportunidad de realizar prácticas de laboratorio y actividades virtuales como esta y presenciales. Algunas operaciones básicas le servirán en el futuro para realizar una investigación de campo, determinando la calidad de agua de su comunidad. Estas actividades se pueden realizar periódicamente y convertirse en monitoreos para realizar investigaciones. El material se puede clasificar según el material del cual están elaborados o por el uso que se les dé. A continuación, lo invitamos a ir desarrollando la actividad de la sección 4, Desarrollo Experimental, para lo cual se mostrará los diferentes equipos y materiales disponibles en el laboratorio con sus nombres y sus usos específicos. Se debe estudiar las figuras que se adjuntan referentes a materiales de laboratorio, colocar el número de dibujo correspondiente al nombre y completar la función de cada uno de los que aparecen en la lista. Aquí veamos el ejemplo del aro de hierro, a quien corresponde la imagen número 11 y cuya función se detallará a continuación, donde se muestran los materiales básicos con sus respectivos nombres y su función. Dentro del material de vidrio están los que se utilizan para medir volúmenes de líquido con precisión y los usados para medir volúmenes de líquidos aproximados. Para medir volúmenes de líquido con precisión hay dos tipos, los que miden el volumen de líquido que contienen, que son matraces aforados, y los que miden el volumen de líquido que vierten o entregan, pipetas y buretas. Para medir volúmenes aproximados también hay dos tipos, los que miden el volumen de líquido que contienen, que son los vasos de precipitación o víqueres, y los matraces aro y media. Los que miden el volumen de líquido que vierten o entregan se llaman probetas. Matraza forado o volumétrico. Es un recipiente de fondo plano que tiene un cuello largo y delgado, con una marca que indica el volumen de líquido que contiene a una temperatura definida. Se usan para preparar disoluciones a un volumen definido con una concentración conocida. Bureta. Es un tubo largo, graduado, con un diámetro interno uniforme y una llave de salida. Se usa para dispensar un volumen conocido y exacto, por lo que tiene divisiones cada 0.1 mililitro. Se usan para hacer titulaciones o valoraciones volumétricas. Pipeta. Se emplean para medir de forma precisa volúmenes pequeños y definidos de disoluciones que entregan. Pueden ser de dos tipos, pipeta volumétrica y pipeta graduada. La pipeta volumétrica o aforada se les llama también pipeta de transferencia. Se usa para medir un volumen definido de líquido. Tiene una marca en la parte superior para indicar el volumen que contiene. Se debe alcanzar ese volumen para luego transferirlo al recipiente deseado. En este caso, para el uso de la pipeta, utilizaremos una perilla manual. Instrumento que facilita la rápida succión e inyección de líquidos. Colocamos la perilla a la pipeta graduada, que es un tubo delgado con muchas marcas de subdivisión. Se usa para medir cantidad de variables de líquidos. Una vez lista, se comienza a succionar el líquido hasta la medida deseada, para luego ser transferido a otro recipiente. Matraz Erlenmeyer Útil en la titulación Calentamiento de líquidos Colector en síntesis Tratamiento de secado Y para efectuar diluciones Matraz de fondo redondo Se utiliza para efectuar reacciones, calentamientos y otras operaciones Matraz Kitazato Es un Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento lateral Se usa para realizar ensayos de destilación, recolección de gases, filtraciones al vacío, etc. Vasos de precipitación o víquer Útil en titulaciones, calentamiento de líquidos, colector en síntesis, tratamiento de secado, para efectuar diluciones, etc. Agitador de vidrio Agitador de vidrio Útil para remover o agitar Y también para transferir líquidos de un recipiente a otro Tubo de ensayo Se utiliza para prueba de reacciones, disoluciones, calentamientos, es decir, ensayos más corrientes con pequeñas cantidades Soporta sin romperse cambios bruscos de temperatura Proeta Las hay en diferentes tamaños y sirven para medir el volumen de líquido que contiene Vidrio de reloj Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vasos de precipitados Embudo Bushner Es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vacío o filtración a presión asistida Embudo cónico Se utiliza en el proceso de filtración y lavado También se utiliza para precipitaciones Embudo de extracción o separación Se usa para la separación de dos líquidos invisibles o insolubles Que no se disuelven uno en el otro Por ejemplo, el agua y el aceite Pipeta Pasteur Es similar a un gotero, sirve para hacer transferencia de pequeñas cantidades de líquidos Tubo en U Se utiliza como depósito a través del cual se transmite presión Desecador Se utiliza para eliminar la humedad o proteger de la humedad Material de porcelana Cápsula de porcelana Se utiliza en operaciones de desecación, evaporación y calcinación Crisol con tapadera Se utiliza para desecación, evaporación y calcinación, pero en forma aislada La tapadera es útil en el desprendimiento de gases irritantes Mortero y pistilo Se usa para machacar o triturar sustancias sólidas O para macerar material vegetal en proceso de extracción Otros materiales Piseta o frasco lavador Es un frasco cilíndrico de plástico o vidrio con pico largo Se utiliza para contener algún tipo de solvente, generalmente agua destilada Facilitando la limpieza de algún material Gotero Se utiliza para el trasvase de líquidos por gotas Soporte vertical Se utiliza para realizar montajes sujetando diferentes clases de equipo Anillo o aro metálico Se adapta al soporte vertical y sirve para sostener el triángulo, tela metálica y recipientes que van a calentarse a fuego directo Tela metálica o sedazo con asbesto Se usa para sostener recipientes para calentamiento Triángulo Instrumento de laboratorio utilizado para sostener visoles en proceso de calentamiento de sustancias Pinza para tubos de ensayo Se usa para sujetar tubos de ensayo Linsa de madera Se usa para sujetar equipo ligero Espátula Se utiliza para el trasvase de pequeñas cantidades de sustancias sólidas, generalmente en polvo Gradía Se utiliza para colocar tubos de ensayo Mechero Bunsen Es un medio de calefacción para obtener las temperaturas adecuadas de muchas de las operaciones que se usan en el laboratorio Las partes del mechero son Tuvo cilíndrico en donde se mezcla el gas con el aire, los cuales se hacen arder en la parte superior Agujeros Situados cerca de la base para el control de entrada del aire, según la apertura que se le indique Mechero Tubo lateral unido a un tubo de goma conectado con un grifo de gas Regulador de la entrada del gas del mechero Balanza granataria Útil en el proceso cuantitativo Nos ofrece pesadas con precisión hasta 0,01 gramos Consta de un platillo y su soporte bajo el platillo Un tornillo regulador Y tres brazos Termómetro Se utiliza para medir temperatura o grado de calor Escovía Instrumento para aseo de material de laboratorio Nuez Material de metal que posee dos agujeros con dos tornillos opuestos Útil para sujetar otros materiales como ser aros, agarraderas, pinzas, etc. Pinza de ureta Se utiliza para sujetar la ureta al soporte vertical Pinza de morro Se utiliza para obstruir el paso de un líquido o gas a través del tubo látex Pinza de hoffman Pinza de crisol Se utiliza para sujetar el crisol Pinza de hoffman Se utiliza para presionar la tubería látex y así controlar el flujo de un líquido Trípode Utensilio de hierro que tiene tres patas Y se utiliza para sostener materiales que van a ser sometidos a procesos de calentamiento La lectura del volumen en material de contenido exacto se hace por el borde inferior del menisco El menisco es la curva que se forma en la superficie del líquido por la adhesión del agua a las paredes del recipiente contenedor Se debe tener en cuenta que el ojo debe ponerse a nivel del menisco de la siguiente manera Podemos observar la formación del menisco en materiales como el matraz aforado, la pipeta, la probeta y las buretras, entre otros Transferencia de productos sólidos Se pueden transferir pequeñas cantidades de un producto sólido de un recipiente a otro Utilizando una espátula rigurosamente limpia y seca Se debe iniciar aproximando ambos recipientes encima de una hoja de papel blanco Para evitar el derramamiento del producto Colocar el tapón del frasco en la hoja de papel y no directamente sobre la mesa Evitando así la contaminación de los reactivos Si se necesita una mayor cantidad de sólido Asegurarse que el producto no esté apelotonado Si esto ocurre, rompa los bloques introduciendo una espátula limpia Transferencia de productos líquidos Para verter el producto, incline el frasco oscilando la muñeca simultáneamente Al terminar la adición, asegúrese que el líquido no sea derramado por la pared de la botella, el vaso receptor o por la mesa Para transferir productos líquidos con ayuda de un gotero, debe hacerse de forma correcta, manteniendo el gotero en posición vertical No se debe inclinar el gotero en ángulo de 45 grados o más Tampoco se debe girar hacia arriba Pesada de muestras Se dispone de diversos tipos de balanza, entre ellas la balanza granataria y la balanza analítica Estas se diferencian en la precisión y capacidad de la pesada En este caso, utilizaremos una balanza granataria Nunca colocar los productos directamente sobre un plato de la balanza Utilizar un pesa sustancias, un vidrio de reloj o un vaso de precipitado si se trata de líquidos Confirmar que la balanza está ajustada a cero antes y después de realizar las pesadas Si no es así, consulte con el profesor Depositar las muestras con cuidado sobre el plato con la balanza en reposo Junto a cada tipo de balanza, existen normas específicas sobre cómo realizar las pesadas Al finalizar la pesada, limpiar inmediatamente cualquier sustancia que se derrame sobre la balanza Limpiar todos los residuos alrededor de la balanza y tapar los frascos de reactivos En conclusión, podemos decir lo siguiente El laboratorio de química es un lugar que está equipado con instrumentos de medida O equipos necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones, prácticas y trabajos de carácter técnico-científico El adecuado uso y selección de materiales de equipo al momento de realizar una práctica Nos garantiza el éxito de la misma Una vez completada la práctica en el cuaderno de laboratorio Recuerde escanearla y enviarla a su profesor en la fecha indicada 1 2 3 1 5 4 2 4 5 6 6 10 15 20 16 Gracias.